Sí, hay este apagón en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, es por la tormenta invernal, por el mal tiempo. Ya están trabajando los técnicos de la Comisión Federal de Electricidad, vamos a estar informando en el transcurso del día para que se reestablezca el servicio. Se informa que se está afectando a 400 mil usuarios ahora, pero ya desde la madrugada están trabajando de la Secretaría de Energía, que fueron los que me informaron, la Secretaría de Energía, y el director de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, vamos a informar. Tiene que ver con el temporal. Sí, hay una relación, porque la temporada invernal en Estados Unidos ha llevado a que se afecten algunas líneas e instalaciones de gas y también al aumento en el precio del gas. Pero ya nosotros estamos tomando medidas desde hace una semana estamos trabajando en este tema para sustituir, si se necesita, si se requiere, las fuentes de combustibles. ¿Descarta un boicot de las empresas? Sí, no, no es eso, es un asunto que tiene que ver con el mal tiempo, con la temporada invernal, sobre todo en Estados Unidos, y como hay una dependencia de gas para las plantas en México, esto es lo que está ocasionando esta situación. Y también el mal tiempo al que hacíamos referencia en el norte. Sostenemos que no va a durar mucho, que se va a resolver. ¿Cuándo decimos usted? Hoy vamos a informar bien sobre este asunto. Pero no hay ningún boicot. Los que están inconformes con la reforma eléctrica están haciendo labor y además están en su derecho en medios de comunicación, tanto de México como del extranjero, queriendo espantar de que nos va a afectar a México porque es una violación del tratado, cosa que no es cierta. Además, hay un mecanismo en el tratado establecido, se agotan las denuncias en México y a partir de ahí se va a instancias internacionales. Hay todo un procedimiento de tipo legal, bien definido en el tratado.